solo tenemos una clase de distintas clases clase me otras clases y hacer una interfaz porque la tarjeta como más que el lenguaje de programación es que empecemos a ver si el código se está repitiendo o no mucho quiero que observemos a ver si el código realmente se está repitiendo o no se estará repitiendo observamos acá en eclipse está la clase y clase ya cuántos métodos tienen y de los tiene método at vip ese tipo que cambiar el método de ser con de minúscula main mult y sub siden que todos estos son datos si les hago acá un mirar parece métodos con ese diciendo que son métodos puros métodos y ese hice de clase y se declaró ya no se sabe que es una interfaz ni para qué sirve en tiempos pero podríamos saber una cosa como hacer una interfaz entonces no el que es una interfaz ni para qué es una interfaz pero sí como hacen una interfaz paquets clic derecho new new y acá podemos hacer varias cositas no sólo clases si bien pueden hacer una interfaz en un record una notación aunque yo como tengo más elementos acá podría ser elementos de android si podría ser elementos de arduino no sé por ahí debe haber algo de arduino entonces que lleguemos por acá a interfaces hacer una interfaz de una clase abstracto entonces vamos a abrir el código el empezar a hacer unas definiciones cierto de unas variables después de definir las variables definíamos ya unas matrices que vamos a usar matrix 1 matrix 2 y más el resultado de qué tipo doble doble cierto y estas matrices que estamos definiendo tenían dos dimensiones si pueden decirle ancho y largo pueden decirle x y pueden decirle m m m n son dos dimensiones las que tiene esta matriz una y dos entonces tenemos dos una esta es la primera dimensión y esta es la segunda dimensión de mi matriz normalmente se manejan por máximo unas tres matriz tres dimensiones aunque ya eso ya depende como el la configuración el diseño de su de su trabajo para correr y si ustedes deben de su trabajo para correr y si ustedes pueden definir el índice y recorrer el índice pero yo quise definirlo como desde arriba entonces desde arriba en presente definir el índice entonces acá definimos los índices para recorrer las matrices de esta forma así creo que ya estamos recorriendo las matrices y ya debería estar ingresando datos a las matrices lo que quiero es que aparezcan aparezcan y se pidan los datos desde consola que está pasando hacia ya están ingresando los datos sí pero la idea que ya teníamos unos números ingresados si vamos a ingresar esos mismos números en la consola si en la consola tal vez no hay ningún letrerito que le diga al usuario ingrese los números por favor si debería haber un letrero como porque yo cuando corría esto ya estoy corriendo no me cuenta ahí está ya corriendo yo empiezo a ingresar los que están arriba puede ingresar los comentarios pero nosotros definimos las matrices como doble entonces pues puede ingresar un aros y entero pero él los va a convertir ese 11 punto ese 11 lo va a convertirá 11.0 puede ser ingresar 11 el siguiente cual era 21 32 siguiente 42 si ven como estoy trabajando lo no 11 21 32 42 1 6 1 6 7.8 así es un doble 8.5 1.125 y creo que la matriz ahí acaba de entrar toda la matriz 1 creo que ya acaba de entrar enter allá me está pidiendo la siguiente matriz entonces la siguiente matriz cuánto lo habíamos definido eran cuáles elementos eran 5 7 1 1 4 5 17.4 y 18.9 ahí ya no me deberían pedir más datos ahora colocamos aquí como un print system punto acá va 3 bajemos este system punto out punto punto print ln un print ln por el método de mole con un print ln que lo que nos salga es que digamos que decir ingrese la matriz 1 ingrese la matriz 1 listo acá digámosle la misma cosa y por acá digamos que al final se está saliendo el programa está saliendo del programa bien ah es que debe estar dentro de la clase no está dentro de la clase debería estar dentro de la clase sí control s i a ver corramos esto a ver si sí o no run control f11 control f11 matrix 1 usuario se va a estar índice las matrices ¿qué dimensiones tienen? tienen que matrix 1 y matrix 2 de acuerdo a lo que tienen número filas de matrix y número de columnas matrix ¿cierto? se definieron ahí y eso y abajo del excel eran de 3 por 3 3 por 3